La jugada para Olivera, Olivera otra vez para Urreta Urreta al medio para Emiliano Rodríguez Muy bien, el paso a la izquierda para Pedro Silva Ahí en el centro, Antón Muñoz lo tiene, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! Gran jugada entre Urreta y Pedro Silva Vino al centro del punto penal Saludó a la bandera, Muñoz Un gran cabezazo Le cambió el palo, se la tiró contra pierna Dufour Para que Boston River Exactamente a los 12 minutos De esta segunda parte ponga la apertura de mejora En el parque artigas El rojiver de uno, la farola cero Lindo gol de Boston River Que dijimos en la parte que el momentario había adelantado la línea El defensor se había quedado en el partido Una buena combinación entre Urreta y Pedro Silva Torrejón El centro del lateral izquierdo El punto penal Y el chico Muñoz Fue más arriba que todos Saludó la bandera para colocar la pelota en el ángulo superior derecho Del guardameta Dufour En la segunda llegada de Boston Abre la cuenta el Sastre Está ganando en el parque artigas Hay un golpe anímico importante para el dueño de casa Hay un bajón para defensor El Sastre gana Pegó de cabeza Muñoz Para que Boston Se ponga en ventaja en el parque artigas de la piedra Es otro corazón de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Es Cristal Radio, radio para todas Y aquí me voy a quedar Sí En Radio Cristal Del Uruguay ¡Gracias! 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 Gracias.